Sabíamos que venía después de numerosas bromas y varios leaks, pero el BMW Series 5 de 2021 está finalmente aquí. Como recordatorio, este no es un modelo totalmente nuevo, sino que es simplemente un lavado de cara de la actual Series 5 de 7ª generación. Dicho esto, hay muchas mejoras significativas aquí para un simple lavado de cara. El 530i y el 530i xDrive actúan como autos de base con un motor de 4 cilindros turbo de 248 caballos de fuerza. Los nuevos modelos 530e y 530e xDrive se incorporan a la gama, pero ahora producen 288 caballos. Los 540i y 540i xDrive de nivel medio siguen siendo propulsados por un motor turbo de 6 cilindros en línea que produce 375 caballos. Pero ahora, cuenta con un sistema híbrido suave de 48 voltios, similar a la de sus competidores de Audi y Mercedes-Benz. El modelo M550i xDrive, el más avanzado de la gama, se sentará debajo del próximo M5 y tendrá un V8 biturbo de 4,4 litros que producirá 523 caballos. El 530i y el M550i son remanentes bajo el capó, pero los modelos 530e y 540i reciben mejoras significativas. El 530e y el 530e xDrive presentan una nueva generación de la tecnología eDrive de BMW con un motor de gasolina de 2 litros de 181 caballos emparejado con un motor eléctrico de 107 caballos. Una nueva característica del Extra Boost rinde 40 caballos adicionales hasta 10 segundos cuando se presiona el acelerador a fondo, lo que produce un tiempo de 0 a 100 de 5,7 segundos. La autonomía eléctrica no ha sido confirmada todavía, pero debería ser ligeramente mejorada con respecto al modelo del año pasado. Todos los modelos de la serie 5 han recibido un nuevo lavado de cara, con un diseño actualizado de la parrilla y unos faros LED esculpidos, mientras que la parte trasera presenta nuevas luces traseras en forma de L y tubos de escape trapezoidal. Los autos del paquete deportivo M se beneficiarán del parachoques delanteros y traseros rediseñados, tomas de aire delanteras más grandes con inserciones de malla y un difusor trasero esculpido. El modelo M550i xDrive recibe un kit aerodinámico del M Sport Package, añadiendo un alerón de tapa de maletero y acentos exteriores en gris. Los libros de pedidos ya se han abierto y las primeras entregas estarán programadas para julio de 2020.